Los luchadores de la WWE al momento de ser contratados se les otorga un personaje, el cual deben cumplir en cualquier momento en televisión para que el kayfabe no se rompa. Kayfabe es un término que se refiere a la barrera entre lo ficticio y la realidad, y se hace de una forma en que parezca que dichas dos cosas son lo mismo. Pero en muchas ocasiones, los personajes otorgados a los luchadores suelen ser tan jocosos, tan estúpidos y tan tontos que terminan por arruinar la carrera de más de uno. Es por eso que hoy te presento 5 gimmicks que arruinaron carreras. Drew McIntyre debutó en WWE con el personaje del elegido por el jefe, es que sería el apadrinado en todo momento por el dueño de la empresa, el personaje era perfecto para él, incluso llegabas a odiarlo porque su personaje lo hacía parecer tan real. El futuro de este gladiador lucía prometedor, parecía estar lleno de logros, pues su micrófono no era el mejor pero si era muy bueno, y sus habilidades en el cuadrilátero lo hacían un rudo de culto, pero poco a poco, el personaje que este llevaba se disipó, y su importancia en televisión fue bajando, y desde aquí comenzó el tormento para este, pues de ser uno de los luchadores más importantes, se convirtió a relleno cómico, quien fue unido a 3MB, un equipo conformado por los jobbers más grandes de la empresa, lo que terminaría por ser su tumba. A tal grado de dar su último combate en WWE perdiendo ante el Torito. Tensai, tras su paso por WWF tuvo un éxito rotundo en la empresa nipona New Japan Pro Wrestling, siendo un rudo powerhouse, hecho y derecho, ganando combates y poniendo cátedra a los talentosos más jóvenes, luchando al lado de Shinsuke Nakamura e incluso Brock Lesnar. Fue tanto el éxito que este tuvo en Japón, que WWE puso sus ojos sobre él nuevamente, y lo contrató bajo el nombre de Tensai, y tras proyectarlo de una forma equivocada, decidieron darle una racha de derrotas de 3 meses, hasta que por fin decidieron encontrarle rumbo, con un personaje de comedia, que no hizo más que perder y perder. La carrera luchística del gran Albert se vio más que afectada, tanto que llegó a ponerle fin, pero al final del día, este tuvo una gran recompensa al ser nombrado el jefe de los entrenadores en el Centro de Desarrollo de WWE. Leo Kruger fue uno de los personajes más cautivadores de NXT, con un personaje de asesino, loco y mercenario, el cual era tan complejo de observar a Leo interpretarlo, que era un deleite. El tiempo de Kruger había pasado, y se decidió dejarlo fuera de televisión un tiempo, para así relanzar su nuevo personaje, Adam Rose, el de un fiestero loco. El cambio no tenía ni pies ni cabeza, y al ser este un personaje tonto, era obvio que su destino era la comedia, y un luchador cómico no tiene cabida en la órbita estelar, ni siquiera en el plano de media cartelera, lo demás es historia. Rose solo fue un jover más, quien puso fin a su carrera en WWE, tras una suspensión al cometer violencia doméstica. Cody Rhodes buscaba un compañero para su hermano Goldust, y todos los que intentaba hacer funcionar para El Dorado, terminaban por costarle una victoria, haciendo que este, decidiera volverse más al estilo de su hermano, un hombre cósmico con su mismo vestuario, personalidad retorcida, misma forma de caminar, que lograría conectar con su hermano, siendo una combinación asombrosa, pero el tiempo haría que estos dos quebrantaran su relación, y la edad de Goldust lo mantendría fuera de televisión, dejando a Stardust a la deriva, quien terminaría por hacerlo cada vez más sin sentido, puesto que al final el personaje que había sido creado para una historia, con el fin de llevar la trifulca de Rhodes a Wrestlemania, se había alejado de su principal objetivo, haciéndolo parecer un jover como cualquier otro, perdiendo combate tras combate, hasta reventar la paciencia del mismo Cody, quien prefirió dar por terminada su carrera en WWE. Mohamed Hassan fue uno de los primeros personajes más controversiales, que han existido en la lucha libre, y es fácil de entender, pues el gimmick del extranjero dominante, siempre fue el que conecta con el público, al momento de generar repudio en estos, pero en 2004, el público estadounidense estaba más que molesto, con los ataques terroristas de 2001, y las heridas que había dejado este, eran muy recientes, y aunque Hassan tenía un buen dominio de su personaje, y una increíble habilidad luchística, este se ganó el odio de los fanáticos, al ser su personaje de esta índole, tuvo un empuje increíble de 2004 a 2005, junto a Daibari, pero debido a un segmento con un par de hombres enmascarados, parecidos a terroristas atacando a The Undertaker, el resentimiento se hizo más grande, a tal grado de que la gente odiaba a Hassan, sino que lo amenazaban de muerte en las convivencias, al final, Hassan prefirió dejar las cosas por las buenas, y concentrarse en su carrera como actor. Hey, muchas gracias por ver el video, si aún no estás conectado con el canal, te invito a que le hagas un RKO al botón de suscribirte, y estés al pendiente, te mando un super abrazo eléctrico, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!